...se depende de añadir un residuo que tiene un difícil destino, una difícil gestión... ...y con unos costes elevados, pues intentar darle a un destino diferente o una idea nueva, ¿no? Y consiste en... ...hoy día las depuradoras prácticamente de ahora salen, hemos resuelto un problema que es la depuración... ...pero hemos creado otro que es la gestión de los lodos, ¿qué hacemos con los lodos que se generan? Entonces, cuantas más cosas se aporten, como posible destino, como posible evacuación, pues mejor. Entonces, consiste en una técnica que se utiliza habitualmente en restauración pasajística, que es la hidrosiembra... ...consiste en la investigación de añadirle un componente más de los que habitualmente tienen... ...en este caso, pues, los lodos de depuradoras y también podemos trabajar con compost. El lodo de campo tiene unas características agronómicas favorables, tiene un contenido de altos nutrientes... ...y eso pensamos que puede mejorar la... ...puede mejorar el resultado en cuanto a la restauración pasajística, que haya mayor cobertura vegetal... ...por tanto, menos... ...delizamiento de salud es que es el gran problema que hemos tenido con la obra de emergencia. Claro, una buena cobertura vegetal, pues cuando vengan las tormentas, el terreno tiene más posibilidades de aguantar ahí, ¿no? ...que no se nos venga abajo. Ajá. Luego, hombre, yo quería también destacar para que valoréis la novedad de esto, es que... ...a nivel de investigación, pues, hay muy pocas publicaciones internacionales... ...bueno, en este sentido, bueno, Juan y yo estamos abriendo brecha en el campo, luchando por eso... ...o sea, que hay muy poca referencia a escala real en todo el mundo. Se han hecho pruebas a nivel de laboratorio... ...que los investigadores, pues, en un laboratorio simulan, cogen un terreno, simulan la lluvia y tal... ...pero a escala real, pues, hay poca referencia. Lo que he visto es que lo estoy haciendo por tramos, para tramos, ¿no? Le estáis dando una determinada, supongo, un sistema aplicando.